Creo que no, estamos todos, yo acá tengo dos, Pablo tiene dos, vos tenés dos Con cuál se pega El que pega el Shiga Ataque es el básico, no el cargado Sí, pero pará, cargamos energía con quién Tienen dos Metagros, vos tenés Metagros, armado Tengo uno y está por eso el otro con el tumbado Vos tenés Metagros No, yo tengo el Hengar y Charizard Nadie tiene Metagros, ok Y miren, la estrategia, traten de usar en el primer Shiga Ataque En el fluencio y ataque, usen el escudo Para que se cubran los ataques, porque ya le va a pegar un montón ¿Pero cómo es? ¿El escudo te dura? ¿Para ese turno? No, dura un golpe Dura un golpe de Gengar Te saca, te vas quitando el escudo de a poco Entonces, al tener tres escudos, vas a durar un poco más Entonces después van alternando, escudo, ataque Ataque, escudo Cuando vayas a atacar, cuando tú vayas a poder ir de Diamax Cambia al Gengar, haces los tres ataques Y después volver a cambiar al otro Y así vayan haciendo para que no le maten a todos los equipos ¿Se entendió? ¿Entendiste, Mosa? Mientras yo voy a subir los Pokés que tengo Para armar, porque yo no los armé todavía Vamos a ir a Dynamax Vamos a ir a Metagross Lo tengo en nivel 2 Vamos a darle más poder Lo subo al tope Chao Ahí 500 loquitas casi Metagross maxeado Vamos a maxear también a Blastoise Que también lo tengo bastante bien armado Al máximo Y vamos a subir también A Charizard Que creo que era este Que este sí está topeado a pleno No, este no Este Este sí está topeado al mango Y este lo voy a subir al nivel 40 nomás Porque no tengo XL Hasta ahí 2.950 Y ahí se va el Charizard Bueno, me acabo de gastar un palo Te quedan solamente 12 Me quedan solamente 12 Y bueno, cuando quieran muchachos Estoy para entrar A ver Voy a juntar estas partículas Vamos a hacer lo siguiente Vamos a comprar estas partículas Voy a darle también aprovechando Y vamos a subir este Voy a comprar en la tienda Partículas Porque las necesito Es increíble que el primer Metagross Que haya maxeado sea este ¿Me acaban de cagar? No, si lo voy a poner ahí Ponerlo directamente Y cuando lo pones Se activa el coco Ah, son Ah, son tubitos Ah, yo pensé Te los daba directamente Ahí va, ahí va Por el tema de que los guardes Claro, bien Ah, buena entonces No sabía que era así Yo pensé Te los daba directamente Bueno, el Maxi Vigor Ni los voy a usar Pero bueno Metagross está armado, gente Ese sí Y bueno Ya que estamos También le voy a poner a este Ya fue Entrenar Listo Cuando llegan, muchachos Nos movieron Bien Ahí estoy entrando con la de Willy Y vamos a probar A ver si de verdad Acuérdense que no hay tiempo O sea que cuando va a tirar el ataque Pueden esquivar, esquivar, esquivar Hasta que ataque ¿Qué falta, boludo? No, Willy ¿Qué te pinchó? Salgan, salgan, salgan El de Willy tiene los ojos azules, boludo El Genkan No sé si se lo va a distinguir ahí en el video Tiene los ojos azules Y bueno, muchachos Vamos a ver si de verdad Que se puede bajar Bueno, a ver Veamos Uy, ya pegó como Está bien, está bien Está bien, está bien Para el Metagross Ah, no veo ahí Sí, pero la Eh, puta madre Si me dijo que iba a sacar Ah, sí Si se esquivan Le sacan mucho menos No, me lo esquivó Ah, el mío Dinamación No, no, no ¿Cómo? Sí, sí ¿Se retiló? No, ahí me lo mató Salgan, salgan Salgan, salgan Salgan, salgan Me lo mató Antes de que le daba a seis Salgan, salgan ¿Ya está? Sí, sí No, porque Se ve que entramos en el lobby distinto No sé, boludo Es rarísimo Cinco minutos después Bueno muchachos A ver, segundo intento A ver, let's go Esquiven, esquiven Esquiven A ver No sé si para todos es igual Pero sí No les sacan mucho si esquivan Ahí está, Dinamax Vamos con el Metagross Igual yo creo que el escudo Se les pone a todos los del equipo ¿No? En teoría Maxi Barrera ¿Qué es el otro? Esquivar, esquivar, esquivar ¿Eh? ¿Qué es el otro? Esquivado Perfecto Ahí Las figuritas Otra Dinamax Ahora vamos con full ataque Bueno, quita, quita, quita Quita bastante Se puede, se puede ¿Cuándo te queda de vida? Y tengo full vida con Metagross todavía Así que tranca ¿Puedo salir a revivir, no? No ¿Te lo mató el equipo? Me queda uno Y bueno, esquivá, boludo Yo estoy escagando desde hoy Pero Genga Le sigue dando ¿Equiva, Genga, esquiva? ¿Qué va con su tu vida? Depende de eso Me la mató Se la revivía, güey Anímate, compañero Se la revivía, Dan Me dijo, te la mató Tengo que animar a mis compañeros ¿Qué sirve de que anime? Hace que la barra dinama cargue un poquito más rápido Igual, entonces vamos a animar Algo hace, sí, sí Vamos, vamos Voy a tirar un shield Vamos, muchachos, que no le caiga Bueno, igual, boludo El ataque psíquico de Metagross le saca una barangada Mitad de vida, gente Mitad de vida Cambio y curo con Charizard Curo, curo, curo Dale, dale, dale ¿Cuánto cura esto? ¿Les curó? No, está bien Estoy atacando todavía Mirá, más que vos Y le tiene un sofocazo ahí Para que le quede un poco de vida Ahí vuelvo a Metagross Ah, no, me quedo con Charizard Me quedo con Charizard Lo que nos caga el cobo Seguro Se nos caga, es que el básico El equipo está dando ánimo No, me lo mataron a Metagross Uy, me bajaron al Charizard Ahí entró el Metagross El medidor está lleno, dice Uy, estamos sacando mucho menos ahora, eh ¿Vos estás animando? ¿Vos te sigues pegando? Solo quedan dos restantes Quiere decir que quedan O dos Pokémon Dos Pokémon y quedan O sea, queda dos No, y alguien más ¿Vos estás animando? Uy, me bajaron al... No, me limpieron el Metagross Gente, cagamos Ya murieron Ya está Fue Vamos de nuevo Una eternidad más tarde Uy, mirá Me tiró a dos ¿Dos? Sí Una bola sombra cada uno Y a dormir Me mató el metagross ya Sí, bola sombra ahora Porque... No, bola sombra tuvo siempre Lo tuvo Ya está Entonces no tiene solamente un ataque Y va alternando los ataques Vámonos, salgan Salgan, salgan Antes que se fueran todos Yo le voy a pegar con el limón Salgan, salgan Sí, boludo Se le murió a mí Se le murió a Marcos Ahí va Voy con el metagross Voy con el escudo Es raro el tema de esquivar, boludo Porque a veces no esquiva Me bajaron Ya está Ya está Fuera, fuera, fuera 1 minuto y 37 segundos más tarde Vamos de nuevo muchachos Dale, vamos Aquí ven, aquí ven No Ahí estamos todos los metagross, boludo Ahí teníamos que ganar ahí Como cuatro metagross, boludo Dale Viene un ataque Dale hermano Estoy esquivando para los dos Venga, esquiva vos nomás Aquí va Dale, que estamos con los metagross, boludo Tienes que caer con estos metagross Viene un ataque Cuidado Mitad de vida, muchachos Dale, dale Que tiene que caer Ay, boludo Dale, que está muy cerca, amigos Si seguimos así, ganamos Pero tenemos que seguir así No sé Te tiene que morir el metagross Los que tienen metagross, no sé Te tiene que morir Se me cago el escudo Me sacó Me dais cuenta De repente desapareció Me mató el metagross, muchachos Queda uno A mí también me lo mató El de quien queda Había aguantado un montón Y me mató el blastoys Ya no quedan ahí Me mojó de un solo ataque Y me pateó Literalmente Hasta acá llegamos Un lindo intento Bueno, espere ¿Por qué no hacemos el...? Sí, intento Hola gente ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video De Pokémon GO Bueno, después de que nos hayan Matado básicamente Por no decir otra cosa Me vine a Parque y Ragavia Acá a la juntada de nidos A hacer el Gengar Shigamax Porque lo quiero registrar Y quiero ver si me sale Shiny Así que nada Esperando acá A todas las demás personas Estoy esperando el Kingo Que también venía No sé si venía a Sakine Debe estar el Oski Por ahí también Dando vueltas Así que nada Tengo que esperarlos Y una vez que lleguen Vamos a hacer Ese Shigamax de Gengar De una vez Y por todas Porque no me quiero quedar Sin mi Gengar Así que vamos A derrotar A ese Gengar Bueno Ahora sí Ya somos bastantes personas Acá en el Parque de Ragavia Gracias Diego Y gracias a todos nidos Por hacer esta juntadita Y nada Vamos a ver qué onda Hay mucha gente Por suerte Y me voy para allá Si charló con los chicos Y mientras vemos Cómo le bajamos Vamos a ver si sale Shiggy A ver si sale Shiggy A ver si sale Shiggy Un XL Está grabando A ver si sale Shiggy ¿Cuánto es el 100? 16.44 Aprox 16.40 para arriba Ah este es malazo Entonces 16.10 Amigo Quedate No seas así Excelente Vos la curva Uno Dos Tres Ahí está ¿Qué pasó ¿Qué pasó Shiggy? ¿Sacate Shiggy? No No Lo puedo capturar La vuelta anterior Me quedé sin Charizard Boludo Yo también Me fue al Vergo 46 caramelos Boludo Sí Mirá Venga registrado Mirámeló Vamos a poder Vamos a poder participar Acá de una Poké Parada Bueno muchachos Vamos a otro Que acá ya Ya está todo cumplido Al dos Dos allá Bueno ahí está A ver A ver la dinamaxización Vamos a tirar Otro ataque Y nos vamos a meter Escudito Total ya vimos Que cabe bastante rápido Acá por suerte No está nada más Acá con gente Es otra cosa Es otra cosa Con gente No es una red Por supuesto Hay que cuidarse Un poquito De los ataques Y tal Por supuesto Porque pega igual No es que no pega Tiene varios ataques Este El Pokémon Lo que me fui dando cuenta Es que te va tirando Distintos ataques En la misma red Bueno red En el mismo Gigamence Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí bajo Ahí bajo Ahí bajo ¿Dónde estará el Kingo? Dijo que tenía para acá No está 25 lucas No salió Shiny 1608 Es más malo Que el otro Ahí le tiramos Un genial Uno Dos Y tres Con suerte que va la primera No me quejo Si da igual Mira Malazo Estoy siendo mejor que el mío Bueno Mientras vamos Al próximo misión A acordar que tengo Que hacer el check-in Para que me den Una partícula más Porque me dejen Partículas Vamos a copiar esto Vamos ahí a la página Vamos a poner Nuestro código Vamos a aplicarlo Y vamos a volver A nuestro juego Y ahí deberíamos De tener Las partículas Enhorabuena 800 partículitas Para hacer El siguiente De Gengar Miren Que me encontré Que onda Amiga Un Kingo Me encontré un Kingo Sacate Shiny ya Tampoco No, no Me olvidé de cambiar Justito llegué a cambiar Lo lastimé Me olvidé de curar Me colgué blando Entraste tarde No, no Entré tarde Pero no curé a los poques Entré con uno menos Igual se va a caer Igual cae Este va a salir Shiny Va a tener que hacer la chira Vamos Sosky Vos podés Dale Cayó 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 Mirá acá también va a caer Con todos estos ataques Va a caer seguro Estaba en otro lobby Estaba en otro lobby Si, si Sabes que somos más 80 ¿Cuántos somos boludo? Mirá el Kingo A ver, a ver, a ver A ver Mirá Kingo Va a salir Shiny Mirá No Todo tuyo Todo tuyo No me gasté 200 monedas Para duplicar premios ¿Seguro? Segurísimo ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Seguro! 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 Bueno, como me quedé sin partículas Voy a intercambiar, por supuesto, moneditas Y vamos a usar las partículas Para hacer por lo menos dos Gengar más O tres Si se puede Ahora sí, voy a revivir Voy a revivir al Charizard Voy a curar al Metagross Le mandamos listo Y empezamos Vamos a ver Kingo ¿Vos ya trate? ¿Ya lo estás haciendo? ¿Estamos en el mismo lobby? Estamos en el mismo lobby ¿Puede ser que estemos en el mismo lobby? ¿Qué tal que viene? Un chavo de buen Igual va rotando el ataque Tiene todos los ataques a la vez No, ¿cómo? El otro día hicimos un Gengar con los chicos Y primero tiró bola sombra Después tiró puño sombra Después tiró el ataque veneno Uy, nos puso el Meta, boludo Me equivoqué de equipo No lo vamos a poner Me equivoqué de equipo No lo vamos a poder hacer por tu culpa Un poquito de daño voy a hacer Tipo Plante, hijo de Me equivoqué de equipo O sea, curé a los Pokés que estaban muertos Y no lo seguí Lo armé el equipo Lo armé el equipo Pero no hice el Switch Porque como estoy hablando con la gente No puedo estar cambiando el equipo No puedo, no puedo Todos juntos Es imposible No, se me murió justo, boludo Justo se murió No importa, igual cae Yo no sabía esto Me enteré cuando eran muchos lobbies Que vamos separados Van separados Exactamente Me di cuenta el otro día Cuando lo fui a hacer A los Wink Con los chicos Ahí está la estrategia Cuando ustedes son pocos Sí, está bueno armarse Ahora porque somos un montón Se cae Además de que el Nantic Le bajó un poco la dificultad Cuando son pocos Sí, está bueno Coordinar con las personas Con los dos atacantes Es uno defendiendo Y uno... Exactamente Kingo ¿Yo de vuelta? ¿Vos de nuevo? Con el NIC Espera ¡Ah! ¡Qué malar! 1.600 Esto es malísimo Lo que estás saliendo Bueno muchachos Vamos a otro Que no tengo el Jenny todavía Quiero un cuarto Y esperemos que salga Bueno, ahora sí A ver Este se lo voy a tocar Yo, Kingo Porque los dos anteriores No me sacaste el Jenny No me sacaste el Jenny No 1.600 También este malazo Malazo Ni uno bueno Ni uno bueno Entréganme con suerte Con Ani Vamos a cambiar Un Gengar Dinamax Por Gengar Dinamax No, Gigamax Gigamax Bueno Gigamax No había pasado uno Dinamax ¿No? La recagaba, ¿no? No, no, no Es el que acabo de hacer A ver 1.613 Creo que es bastante malo Regulado Miren muchachos Hice un Dark Cry Pimba No habrá salido el Gengar Pero salió un Dark Cry Shiny Lástima que no se puede cambiar Porque este es el segundo Que salió ya Che, y creo que ya pinchó Todo esto Porque ya se fue toda la gente No hay más gente Va a hacer el Gengar Que queda Bastante malo Así que creo que Ya no vamos a hacer más nada Porque ya No, no, no Ya no No hay más nadie No hay más nadie Haciendo Gengar Me parece que hasta acá llegamos Bueno, tengo intercambio De espejo Con el Loki De Drippy Con suerte Vamos a ver cómo sale A ver, amiguito Cómo sale esto Va a gritar un ciego A ver, a ver A ver si me sacás el ciego ¿No? No prometo nada No prometo nada 4.68 Regular Y por ahí Regular Malazo 15, 12, 12 ¿No? Malazo ambos Bueno, a ver Último Gengar A ver si Porque no me usó El que preparé y todo Se me pegaron Y me hicieron comer acá ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? No, me lo bajaron Me lo bajaron Me lo bajaron Vamos a meter, vamos a meter Cae, 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 cae Cayo A ver, a ver Un XL Raro Me gusta 25k de polvos Is all shining 1607 Todos bastante malos Ni uno bueno me salió Todos me salieron por ahí 1600, 1605 1607 Me estaba por ir Y de la nada Apareció un Gengar Vi gente Y dije Bueno, vamos a hacerlo Ya fue Estamos acá Como me quedaban partículas Tenía que hacerlo, claramente Uno ¿Se quiere quedar? Uh, ¿Dinamax? Sí Qué bien, boludo ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí Ok ¿Sacaste un blasto Y gigamax 100%? En la secundaria No No Qué mal, amigo No No me la conté Boludo Mirá No me la counter strike 1.6 Qué mal, boludo Qué mal Bueno, ahí está Ahí quedó el Gengar Y es Horrendo Y bueno, muchachos Se acabó lo que se daba Oski No, gracias por organizar también todo Gracias a vos, a Diego Para eso estamos Organizan acá los muchachos Se jugó bastante Estuvo muy bien Estuvo muy lindo el día Así que nada Muchísimas gracias a todos por ver el video Recuerden que un like se agradece Una compartida Muchísimo más Una suscribida Una suscribida Por supuesto Suscríbanse Muchachos Y nos vemos en la próxima ¿Ustedes? ¿Cuánto distinto? ¿Pudieron hacer los Gengar Giga o no? ¿No lo pudieron hacer? Déjenmelo ahí abajo En los comentarios Bye